¿Cuál es el plan de acción de las autoridades y las empresas petroleras a raíz de lo que se han pedido en esta vía? ¿Los trabajos casi inmediatos? Las autoridades manifiestas que se encuentran en peligro o en riesgo, ya unos puentes más arriba y otros puntos acá de la vía, nos vamos a hablar con el municipio para trazar un plan de acción y ver cómo podemos coordinadamente adelantar algunas actividades para mitigar estos riesgos. ¿Y actualmente desde la oficina de gestión del riesgo cuál es el compromiso? El compromiso es el que nos dicta la ley y la buena voluntad que tiene el gobernador. La ley establece que en gestión del riesgo el responsable es el municipio. Sin embargo, la directriz del gobernador es que apoyemos en lo que más podamos al municipio y a las comunidades en toda esta gestión. ¿Cómo es bien sabido la empresa de Quión? ¿Perdón? ¿La empresa de Quión? ¿La empresa de Quión? Sí, ya se tiene contemplado desplazar una retro, dos volquetas, una cama baja y un cargador para empezar a adelantar las actividades que hay que desarrollar en el sector. Gracias. Gracias. Gracias.